Muy buenas tardes, señores periodistas. Desde que asumí la presidencia del Consejo de Ministros, tuve como objetivo practicar el diálogo y hacer planteamientos. Dentro de este trabajo, concurrí al Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y las medidas a adoptarse de acuerdo a lo que muy claramente establece el texto constitucional. Y el día que obtuve el voto de confianza del Congreso de la República, también expresé que iba a presentarme para sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas que yo había anunciado ante la representación nacional. ¿Por qué opté, mejor dicho, por qué optó el Gabinete por el pedido de delegación de facultades legislativas? Por varias razones. En primer lugar, porque es un mecanismo a través del cual se puede propiciar un debate abierto que permita el intercambio de ideas. En esa ocasión también señalé que no todos los aspectos en materia económica, de seguridad, de vivienda y construcción, de energía y minas, medidas que debíamos adoptar, se podían realizar a través del dictado de los decretos de urgencia. El país además ha presenciado a lo largo de estos dos meses un ambiente de diálogo en el cual nosotros, inclusive teniendo la posibilidad de hacer cuestión de confianza frente al pedido de delegación de facultades legislativas, manifestamos que consideramos importante para el sistema democrático que los parlamentarios cumplan con el mandato para el cual fueron elegidos. Y en ese sentido, a pesar de que el mecanismo de la cuestión de confianza tiene un respaldo constitucional y es un mecanismo que tiene el Poder Ejecutivo para marcar una agenda política cuando no tiene el aval o el respaldo político del Parlamento, manifesté que ante la eventualidad de una negación de confianza al gabinete, esto podría ocasionar algo que nadie desea, es decir, que el Presidente de la República haga uso del derecho constitucional, que también la facultad la tiene debidamente garantizada el Presidente de la República, de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. La semana pasada, volví a ratificar este punto de vista, porque considero en primer lugar que como país no tenemos una cultura democrática y una conciencia constitucional asentadas. Y en muchos casos, la falta de conocimiento lleva a tergiversar la realidad de los hechos y de las instituciones políticas y mecanismos constitucionales que nuestra ley fundamental establece. Durante semanas, he podido leer, escuchar comentarios respecto a que en la eventualidad, en la hipotética eventualidad de que quien habla iba a plantear una cuestión de confianza, prácticamente estábamos frente a un golpe de Estado. El derecho a la disolución en el sistema parlamentario puro no tiene prerequisitos o condicionamientos como los establece la Constitución del Perú. Es un mecanismo no solo de defensa del Poder Ejecutivo, sino a veces también de estrategia ofensiva. Es decir, como no tiene mecanismos o prerequisitos preestablecidos, el jefe del gobierno en el sistema parlamentario puede pedir al jefe del Estado la disolución del Congreso sin motivación alguna. En nuestra Constitución eso cambió. Cambió a partir de la Constitución del 79, en donde solo se podía disolver la Cámara de Diputados si es que esta negaba o censuraba a tres consejos de ministros. La actual ha establecido que si el Parlamento niega o censura a dos consejos de ministros, el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, puede disolver el Congreso e inmediatamente convocar elecciones. En el sistema parlamentario el derecho a disolución no solo sirve para disolver el Congreso. Cuando este hostiga al gobierno, también sirve, como todos ustedes saben, para anticipar elecciones. Por ejemplo, cuando la señora Margaret Thatcher ganó la Guerra de las Malvinas, tenía todavía mandato que cumplir. Sin embargo, hizo uso del derecho a disolución, disolvió la Cámara de los Comunes y convocó elecciones anticipadas. Es decir, es un mecanismo totalmente libre de ejercicio sin limitación. Pero a pesar de que este mecanismo tiene una base sólida en los países democráticos en donde existe, yo consideré, y así lo conversé con el Presidente de la República, y así lo dialogamos los señores ministros, que para los intereses del país, para su estabilidad política y económica, hacer una cuestión de confianza podía interpretarse como un mecanismo de presión al Congreso de la República. Y en ese sentido, nosotros reafirmamos más de una vez que así como exigimos que el mandato del Presidente sea respetado, debe también cumplirse con el mandato legislativo. Es decir, hemos ofrecido al Congreso de la República todas las garantías habidas y por haber para tener un debate democrático, un debate alturado que permita precisamente intercambiar pareceres para defender los intereses de todos los peruanos, los intereses económicos y sus derechos fundamentales. Lamentablemente, el día de hoy, a pesar de todos estos gestos, de todas estas demostraciones democráticas, el Parlamento no ha cumplido con su deber, le ha cerrado las puertas al Gobierno, no ha respetado el derecho constitucional que tenemos los ministros de acudir al Parlamento para defender nuestras posturas y en este caso el pedido de delegación de facultades legislativas. Muchas excusas se pueden emplear, pero lo cierto del caso es que la democracia en el Perú en el pasado se vio afectada cuando el ausentismo parlamentario boicoteó la acción del Gobierno y no queremos ni vamos a aceptar que esta clase de prácticas afecten el normal desarrollo del Gobierno porque nosotros como autoridades estamos obligados a ejercer el poder en defensa y beneficio de todos los peruanos y cuestiones de coyuntura política de práctica parlamentaria no pueden afectar ni deben afectar aquellos intereses superiores que son los del Estado. Por esa razón el día de hoy he sostenido que ahora sí vamos a hacer uso de los derechos constitucionales que podemos ejercer. Ante la negativa del Parlamento de recibirnos y escuchar nuestro pedido de delegación de facultades legislativas vamos a empezar a evaluar cuál de estos proyectos que iban a permitir y que nosotros queremos que continúen porque ese es nuestro objetivo impulsar la economía pueden sacarse adelante vía decretos de urgencia. Pero lo vamos a hacer de manera que nadie cuestione la constitucionalidad de estos decretos de urgencia. Y por lo tanto como ustedes comprenderán a diferencia de los decretos legislativos los decretos de urgencia solamente están limitados al campo económico y financiero por carácter extraordinario y de emergencia. En ese sentido por esa razón lamentamos que el Parlamento se haya negado el día de hoy a escuchar nuestros planteamientos. Otro mecanismo que establece la Constitución para que el Parlamento pueda atender los requerimientos del Poder Ejecutivo es la convocatoria a legislatura extraordinaria o legislaturas extraordinarias. En ese sentido con el Presidente de la República y los señores ministros de Estado vamos a evaluar la convocatoria a una o dos legislaturas extraordinarias para que el Parlamento trate aquellos asuntos que el Presidente de la República y el Gabinete considere que deberán ser materia de aprobación parlamentaria. Como todos ustedes saben de acuerdo a la Constitución al artículo 118 inciso 6 el Presidente de la República puede convocar a legislaturas extraordinarias fijando la materia a tratarse y en ese sentido consideramos que una de las vías constitucionales que podemos emplear para superar este impase es la convocatoria a la legislatura a la legislatura extraordinaria. Finalmente antes de cederle el uso de la palabra a mis colegas quiero deplorar que por razones políticos partidarias o teniendo en cuenta algunas consideraciones de carácter electoral se hayan dejado de lado proyectos legislativos que tienen como propósito impulsar la economía apoyar a la clase media dar un marco jurídico de seguridad a la ciudadanía que son temas centrales que son asuntos capitales que la ciudadanía reclama. esc solicitando ¡Gracias!